Mercado Inmobiliario con Inmobiliaria Víctor Cotsur Pues lo mejor será que nos lo explique Víctor Cotsur ¿Qué tal, Tocayo? Muy buenas Muy buenas a todos Bueno, hay que decir que Víctor Cotsur y yo, digo Víctor y yo, nos llamamos igual Pero no se escribe exactamente igual, tú Víctor se escribe de otra manera, ¿no? Sí, Víctor como se escribe en España, pero en vez de C de casa, pues K de kilo K de kilo Bueno, ¿y tú quién eres? Pues si yo soy de Ucrania, soy ucraniano, puro ucraniano Un país, perdona, del que desgraciadamente estamos hablando mucho últimamente Sí, pues sí, y los temas que no son, digamos, muy, digamos, sí No muy positivos No muy positivos, sí, de verdad Bueno, ucraniano que vive en Almería, que tiene su empresa en Roquetas de Mar Empresa dedicada al sector inmobiliario ¿Y esto cómo empezó? ¿Cómo nació esto? Pues exactamente, pues tenemos una agencia inmobiliaria Pues yo hace tiempo, pues fíjate, pues hace unos meses he mirado mis contratos primeros de alquiler Y eran esos de 2006 Pues yo mismo he estado un poquito sorprendido cuánto tiempo ya ha pasado Pero sí, por supuesto, yo en principio he empezado a dedicarme a eso en plan Como corredor, como se puede decir en Almería, sin oficina, sin muchos recursos, con teléfono Me imagino que hasta el día de hoy hay gente que se dedica así Y nada, pues luego pasando tiempo, pues hemos abierto pequeña oficina Luego hemos cambiado a otra oficina en otro sitio, mejor ubicado, mejor ubicación Y pues ya hace dos años hemos abierto otra oficina Que es una oficina muy grande, que está en plena calle Y nada, pues estamos creciendo Bueno, yo siempre digo que Yo que llevo ya, creo que son 26 años de autónomo En fin, algunas cosas me han pasado Siempre digo que día que pasa En el que los autónomos y las pequeñas empresas somos capaces de levantar la persiana Día que algo estamos haciendo bien Y tú llevas camino de 17, 18 años con esto abierto Trabajando y dando servicios a la gente Quiere decir que, bueno, pues hay gente que confía en ti Algo se estará haciendo bien ¿Por qué el sector inmobiliario en concreto, Víctor? Pues nada, porque eso me gusta mucho Y yo, bueno, desde el pequeño Me he notado que tengo, digamos Dotes de comercio Me gusta vender, me gusta negociar Me gusta ofrecer, me gusta comunicarme con la gente Y pues eso Probé en una inmobiliaria en principio trabajando En alquileres Era cuando había crisis Y esta empresa, pues haciendo muchos alquileres Y pues nada, pues yo aprendí una parte Trabajar en esto, pues en esta agencia Y luego ya mejorando y matizando mi profesionalidad Me identifico mucho contigo porque has contado que tú has ido creciendo poco a poco Es decir, que primero sin oficina Luego una oficina más pequeña Luego un poquito más grande Luego otra vez más grande Ahora a pie de calle Que creo que es como tienen que hacerse las cosas Es decir, conforme tu negocio va teniendo capacidad de hacer cosas Pues tu negocio debe ir creciendo Y debe ir pidiendo más infraestructuras Esa última oficina que dices La que tenéis actualmente ¿Dónde está exactamente? Pues estamos en Aguadulce Nuestra oficina, esa última que tenemos dos años abierta Está en calle Don Juan de Austria Es Aguadulce Sur Una calle muy transitada Y bueno, yo considero que es un sitio muy bueno Y muy estratégico Por lo tanto Y bueno Bueno, aparte de la oficina Pues la gente nos conoce por otro tipo de publicidad Estamos también en redes sociales Vamos, que hacemos publicidad por muchos medios Bueno, calle Don Juan de Austria Bajando desde la avenida principal del Parador a Aguadulce A mano derecha está la oficina Conforme se baja la calle Don Juan de Austria Que además es una calle muy famosa Porque antiguamente llevaba el campamento Juan de Austria Que ahí no había edificios Ahora todo eso está urbanizado Bueno, ¿y cuál es vuestro valor diferencial? Es decir, ¿por qué sois diferentes? ¿O piensas tú que sois diferentes a otras inmobiliarias? Bueno, pues lo primero que Nuestra agencia se llama Con mi nombre Eso lo primero que ¿Por qué Con mi nombre? Bueno, pues Se llama Con mi nombre Y yo no intento No dar mal servicio Porque empresa se llama Con mi nombre Lo primero Que respondes tú No te puedes esconder en ningún sitio Exactamente Y bueno Nuestros comerciales Yo Pues intentamos Dar el mejor servicio posible Y hacer Menos posible Los fallos Errores En En nuestro trabajo Me da la impresión De que El conocimiento Bueno, en todo negocio El conocimiento De lo que se está haciendo Es fundamental Pero en el sector inmobiliario Ese conocimiento Es importante tenerlo Porque Porque hay mucho terreno Que investigar Mucho Mucho que dominar Para tener Aquello que el cliente Está buscando ¿Cómo planteáis vosotros El servicio? ¿Cuál es ese servicio Que dais al cliente? Bueno, nuestro servicio Como somos agencia inmobiliaria Pues Es lógico que tenemos servicio Compra y venta De los inmuebles Pues parceles Propiedades comerciales Pero nosotros Trabajamos Quizá Un poco en otra manera Que Algunas Inmobiliarias De toda la vida Lo primero Que nosotros Todos nuestros Empleados Pues tienen Sus Trabajos Determinados Y Digamos No se meten En En otro Por ejemplo Si Tenemos un comercial Que está captando Solamente las viviendas Pues esta persona Está captando viviendas Y no hace otra cosa Son especialistas Exactamente Otro comercial Que está enseñando Solamente las viviendas Pues Esta persona No capta viviendas Solamente enseña Por ejemplo Tenemos otra chica Que hace Que es mi socia Que ella Hace marketing Publicidad Trabajos con vídeos Ideas Nuevas De nuestra empresa Yo por ejemplo Negociaciones Papeleo Compraventas Terminando el trabajo Que sea En manera Positiva Y Nada Por eso Yo creo que Al tener Trabajos Separados Se da Mejor servicio Al cliente Y Aparte de esto Nosotros Ahora Tenemos Un servicio Estamos Promoviendo Un servicio Nuevo Como Homestaging Para algunos Clientes Que quieren Digamos Vender su vivienda Por el precio Un poquito Más alto Lo que marca El mercado Por lo tanto Este servicio Es opcional Pero Yo creo Que El propietario Puede Tener Más ganancias De los servicios Normales Para los que somos De un pueblo muy pequeño Como has dicho Que se llama Homestaging Sí Homestaging Digamos Mejorar la vivienda Digamos Damos unos consejos A los propietarios Que esa Vivienda Con pequeños recursos Por ejemplo Pintar vivienda En color blanco Color beige Arreglar Unos desperfectos Y también Nosotros tenemos Material Para mejorar Esta u otra vivienda También tenemos Un equipo De De trabajadores Que Que el propietario Puede contratar Este equipo Y mejorar Su vivienda Digamos Con pocos recursos Y gracias a eso Su vivienda Se puede venderse A un 10% Más caro De lo que marca El mercado Bueno Está claro Que sois Una agencia Inmobiliaria Innovadora Que no os limitéis A hacer lo que hace Todo el mundo Y que digamos Un poco Que le ofrecéis Otra paleta De servicios Al cliente Que viene a buscaros ¿Alguna otra novedad Que me quieras comentar? Algo nuevo Que estéis haciendo Alguna En fin Otra originalidad Una de las novedades De ese tipo De promover la vivienda Pues Como acabo de comentar Es preparar la vivienda Para su Próxima venta Bueno Inmobiliaria Víctor Cotsur Un tipo Que le ha puesto a la empresa Su propio nombre Es decir Que él Da la cara siempre ¿Dónde os encontramos? Aparte de Alguna otra seña Para poder Encontraros Aparte de En calle Juan de Austria Bajando a la derecha No sé si tenéis Página web Si queréis dar Algún otro tipo De contacto Por supuesto Nosotros tenemos Bueno Tenemos una página web Pero es una web No donde Típicas inmobiliarias Cuelgan sus productos Para promover Nosotros tenemos Por supuesto Una página web Pero es una Página de presentación Para que si alguien Quiere conocernos Abre Nuestra página Y puede leer Que no somos De donde somos Que trabajamos Que servicios tenemos Etcétera Bueno También trabajamos Con redes sociales Mucha gente Nos conoce Por muchas Por redes sociales También Nosotros Como Para Digamos Dejar los huevos En muchos sitios También Estamos Presentes En todos Portales Inmobiliarios Los más conocidos En España Y nada Pues También Un Digamos Nicho De los Contactos De donde Entran A nuestra A nuestra Oficina Pues la gente Que ya Nos conocen Que Sus familiares Sus amigos Conocidos Que están Pasando Nuestro Nuestro contacto A otras personas Sabiendo que nosotros Pues damos Buen servicio Y El boca a boca Que decimos aquí en España En Ucrania En Ucrania se dice boca a boca También parecido o no Pues Si Se dice algo parecido Pero si Boca a boca Eso en todo el mundo Se entiende Tal cual Víctor Muchísimas gracias Porque además hay que decir Que en este primer programa Víctor ha venido a visitarnos Y nosotros estamos muy honrados De que nos haya visitado Muchas gracias Y si te parece En próximas semanas Vamos presentando al equipo Vamos conociendo productos Vamos conociendo servicios Y vamos Haciendo que toda la familia De radio Conozca en profundidad Lo que es Inmobiliaria Víctor Cotsur ¿Te parece? Perfecto Pues muchas gracias A vosotros Muchas gracias a ti Seguimos con más cosas Una vez que ya Tenemos todo el conocimiento De Inmobiliaria Víctor Cotsur Yo Inmobiliaria Víctor Cotsur ¿Y tú? Yo Inmobiliaria Víctor Cotsur Inmobiliaria Víctor Cotsur Sí Inmobiliaria Víctor Cotsur Claro Inmobiliaria Víctor Cotsur Inmobiliaria Víctor Cotsur Por supuesto